¿Qué tal J.Lo se está dejando mimar por Drake, que le regaló ese collar de diamantes que ven al final de su cuello? Es una joya de Tiffany que dicen está valorada en 100 mil dólares. Ella presumió su gargantilla en esa foto y dijo que se vienen sorpresas. Como saben, su romance comenzó a finales del año pasado, aunque por el momento los dos artistas parecen estar disfrutando el uno del otro y sin querer encasillar su relación. No dicen que son novios, no dicen nada, simplemente están juntos y revueltos.